El Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viene haciendo esfuerzos en la liberación y generación de nuevas plazas a nivel nacional. Jorge, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Agustina. Bien. Lo llevo por un momento a un tema que se habló mucho a principios del mes pasado, ahora no está tanto en los medios, pero es importante. Y tiene que ver con las fugas que se dieron en las cárceles porteñas que expusieron otro tema que es la superpoblación que hay en las alcaldías y en las comisarías porteñas. Usted lo que plantea es que se arrastra un tema que viene del gobierno anterior. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuál es la realidad actual en las alcaldías porteñas? Bueno, a nosotros nos quedó un stock, para llamarlo de alguna manera así, una cantidad de presos, de alrededor de 2.000 presos del gobierno de Alberto Fernández en las comisarías y alcaidías de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar donde obviamente no deberían estar detenidos de manera permanente estos delincuentes, ni los que tienen condena, ni los que están a la espera de una condena. Digo porque muchos además son condenados. El Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viene haciendo esfuerzos en la liberación y generación de nuevas plazas a nivel nacional. Esto yo diría que empieza pos-pandemia. El gobierno nacional tomó la decisión de sacar muchos presos del Servicio Penitenciario Federal, el gobierno de Alberto Fernández, y quedaron con 3.000 presos menos, diría yo. Y mantuvieron ese 3.000 presos menos. O sea, el Servicio Penitenciario tal vez durante esos años trabajó más cómodo, pero nuestro objetivo no es que haya menos presos en las cárceles, sino que los haya si no hay delito. No, si hay delito. Entonces, nosotros le iniciamos demanda al Servicio Penitenciario, la interventora, etcétera, etcétera, nunca con mucho éxito. ¿Qué estamos haciendo ahora? Este viernes vamos a estar junto a la Ministra Patricia Bullrich, anunciando una serie de medidas de ciudad que van a ayudar a descomprimir de manera rápida, además del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional de ir llevándose cada vez más presos. Yo diría en algunos ejes, vamos a construir una alcaldía más en el sur de la ciudad, vamos a construir sectores donde descomprimir a estos detenidos, vamos a poner a disposición junto al gobierno nacional de la justicia más tovillera para los casos que puedan ser de prisión domiciliaria, y le vamos a pedir también a la justicia que extradite más rápido, porque tenemos alrededor de 340 y pico detenidos en comisarías y alcaidías que son extranjeros. Entonces necesitamos órdenes judiciales más rápidas, hacer un trámite 3 para que vuelvan a sus países. Entiendo que hay 400 que ya tienen condena firme y están todavía ahí. Sí, en este momento creo que son, claro, alrededor de 370 del universo general son condena firme, algunos de esos son extranjeros y otros no, y hay otros 300 y pico, 400 que son extranjeros, algunos de nuevo coinciden con la condena firme anterior y otros a la espera de condena, pero a nuestro entender, como han cometido delitos, todos son extraditables por la justicia. Obviamente esa es una decisión que tiene que tomar la justicia, pero que tiene que volver a ser un trámite ágil y estrés. Yo no creo que los argentinos tengamos que hacernos cargo de mantener a un delincuente en la Argentina. Hay que mandarlo a su país y que se haga cargo su país, después allá si lo quieren tratar como un delincuente, o creen que el delito que cometió acá no lo tienen en cuenta, ya es un problema de ese país. Pero gastar plata, recursos, una persona que vino a nuestro país a delinquir no tiene mucho sentido, porque además muchos de ellos no es que cometieron un delito, tienen una lista de 6, 8, 10 veces han sido detenidos, entonces no tenemos por qué hacernos cargo de eso. ¡Gracias!